Hola, ¿qué tal? Los saludos desde el Hard Rock Stadium, donde tuvimos acceso total a lo que fue el preestreno de Falsa Identidad 2. Bajó la nueva normalidad y los estándares más altos de bioseguridad. Así se vivió esta jornada. ¡Viva México! ¡Viva! A ritmo de mariachis, respetando el distanciamiento social y con palomitas de maíz. Así disfrutaron del primer capítulo de Falsa Identidad 2, una historia enfocada en resaltar la parte más humana de cada personaje. Mira, me siento de verdad muy emocionada porque siento que es un producto, es un proyecto maravilloso, es un proyecto que se hizo con tanto amor, con tanto cariño. Hubo tanta armonía entre todo el cast y el crew porque no debemos olvidar todas las personas que están detrás de cámara. Creo que por el hecho de que todos queríamos que este proyecto saliera adelante y se terminara de buena manera, pues dio ese resultado. Estamos felices, emocionados de que ya lo vamos a presentar. Con la nueva realidad, todo ha cambiado, menos la adrenalina que vamos a vivir con Falsa Identidad 2. Y aunque finalizar su grabación fue todo un reto por la pandemia, el producto final llega con los más altos estándares de calidad. Ha sido un reto gigantesco poderla haber terminado durante este periodo tan complicado que estamos viviendo, pero tanto el crew como el talento, los actores y la actriz se dieron lo mejor de sí y logramos pues terminarla y cumplir nuestra misión de estrenar esta obra para un momento que tanto necesitamos, que es el de tener una vía de escape y entretenernos. Porque ustedes lo pidieron, llega nuevamente Falsa Identidad con esta segunda temporada que promete volver a cautivarnos a partir del 22 de septiembre por nuestra casita Telemundo. Les va a encantar, si les gustó la primera temporada, esta les va a gustar aún más y siempre ha sido hecha con el mismo amor y el mismo cariño que en la primera temporada. Mucha emoción, adrenalina y sobre todo mucha acción es lo que promete esta segunda temporada de Falsa Identidad. Recuerden, el gran estreno este martes 22 de septiembre. Yo me despido, pero continuamos con mucho más en Acceso Total.